Que literal hace año y medio que no veo, por lo menos, desde que empezó. Yo, Carlos Melcoñán, ¿cómo andas? Te levante, por favor. ¿Vos? Bien. Finalmente, después de... ¿Ya con las dos dosis? Estoy con las dos dosis. Bien, ahí estamos. Bueno, como nos van a acusar de noventistas, porque antes de decir buenas noches ya somos de los noventa, nosotros vamos a usar una frase de los noventa. ¿Yo soy de nacimiento? Cincuentista. Está muy bien. ¿Estamos mal, pero vamos bien? Estamos mal, pero... ¿Te acordás que decía Menem? Sí, no. No, estamos mal y vamos mal. ¿Por qué? Contame. Porque... A ver, porque enderezar esto va a requerir un cambio de régimen. No, régimen militar. Cambio de régimen se lo llama a un cambio radical. Ni siquiera tampoco radical. ¿Cómo no es así radical? Ni régimen ni radical. O sea, requiere, digamos, insumos que hoy no hay. Y no hay en este gobierno que tiene que recuperar la Argentina. Por ejemplo, confianza, confiabilidad, confianza, confiabilidad, crédito, honestidad. Está vacío de eso, Argentina. Su sociedad... Su sociedad... Digan, vamos a hablar en serio. Su sociedad no cree en eso. Está golpeada. Esto no es un mensaje pesimista y sin salida. Siempre hay salida. Pero es no vender espejitos de colores ni emocionalidad al pedo. Y entonces no hay eso. ¿Vos crees que es factible que, por ejemplo, este gobierno recupere credibilidad? Muy difícil. Por eso. Muy difícil porque digo, mi pregunta es, ¿este gobierno de cuál me hablas? De Guzmán diciendo blanco, Cristina diciendo... Es lo mismo, todo lo mismo. Todo lo mismo. Y cuando dicen, no, pero Alberto, pero que si Cristina, pero Guzmán es ortodoxo. Es lo mismo, es lo mismo. Yo he tenido conversaciones con presidentes que te dicen, venís, agarrás, y vos ahí planteás un conjunto de cosas que después te mandan en cana igual, digamos, no significa que te cumplan. Pero Guzmán, que sé que yo lo que se iba a encontrar con que... Dejate joder. Entonces, la gente ya lo que quiere es un mensaje de verdad. La hipocresía que termine, Argentina tiene que ir a un régimen como tiene otros países en el mundo y en la región en particular, que tienen burocracias estables, tecnocráticas, que cumplen la orden de la clase política, que es la que vota, y que mantienen determinado orden burocrático en el buen sentido de la palabra, estable, y la política sigue su ruta. A mí, te digo una cosa, no me molesta en serio todas las cuestiones de la política, la virome, cómo se pelean el cargo, los contratos. En el mundo salvando las distancias es así, o sea, Helmut Kohl unió las dos a Alemania, y estuvo en una joda y perdió el poder, pero por 300 mil euros, o sea, no importa. Pero te quiero decir, en distintas magnitudes, no lo avalo, ¿entendés? Yo estoy en otra cosa, estoy en otra cosa, no lo avalo, pero no me molesta que sea así, y además hay de todo, ojo que no es todo así, pero lo que hay que entender es que la inflación es una, el nivel de actividad es otro, es otro, el riesgo país es otro, y después la política, la política y todo lo demás, pero los países no van hasta el decimocuarto subsuelo, suben, vienen, entonces eso hay que corregirlo. Pero mira, acabé de tocar uno de los temas que a mí más me interesa, que es el tema de la inflación. ¿Por qué me interesa? Porque tengo 57 y porque estoy hinchado desde que tengo uso de razón, que pactás un sueldo si tenés la suerte de laburar y vale la mitad, por lo menos a fin de año. ¿Hay algún atisbo de algún programa antiinflacionario, como fue el plan primavera o como fue el uno? ¿Hay algo de eso? No, ¿no? Y mejor. ¿Cómo mejor? Sí, mejor, porque te digo, los planes de estabilidad tienen éxito si son sostenibles en el tiempo, y para ser sostenibles en el tiempo tienen que tener contenido, gestión y capacidad de implementación. Contenido, gestión y capacidad de implementación. Un programa uno no lo hace cuando quiere, un programa lo hace cuando tiene las condiciones iniciales como para implementarlo. Eso no significa que decir, si vas a esperar eso, de repente vos entrás cuando no están las condiciones iniciales y tarda. El plan austral no fue el primer día y la convertibilidad no fue el primer día. Hay todo un conjunto de precios que se llaman relativos, que si no están alineados, es al PEP lanzar un plan de estabilidad. Cuando Macri asumió, tenía que multiplicar por nueve las tarifas para terminar con los subsidios que heredó Macri. No lo explicó, heredó. Los subsidios empezaron en la Argentina en el año 2003, no en 1800 días. Hasta el año 2003 la luz se pagaba lo que valía, el gas lo que valía, la misma sociedad argentina, que no estaba ni mejor ni peor, se pagaba. Bueno, el populismo empezó a generar lo que generó. Ahora, asume Macri. Si tenés que multiplicar la luz por nueve y el tipo de cambio de nueve a dieciséis, cometió el error de pensar que en el diagnóstico que los precios ya estaban a dieciséis y tenés que aumentar luego las tarifas. ¿Qué te comprometés a metas de inflación? Si van a ser incumplibles. Es incumplible. Entonces, Cavallo se tomó un año para lanzar la convertibilidad. Vos creés que hoy, con todas las lelí que tiene el Banco Central en su pasivo, con todos los pesos que hay en el mercado, con lo que valen las tarifas, con lo que vale la salud pública, con lo que valen los alquileres, los precios relativos que han sido pisados durante años. ¿Vos podés lanzar en este contexto? No. Segundo, ¿a quién le creés? Si a Guzmán le dijeron directamente en Washington. Cuando vos vas allá, ¿a quién le pedís instrucciones? Claro. O sea, no lo blanqueó, pero es así. Porque el mundo no es hipócrita. Llega un momento cuando te quedás solo con quien te tiene que reestructurar y te dicen, nene, vení, sí. ¿Quién? ¿Cómo es la historia esta? Entonces, la implementación. Vos, por ejemplo, hoy sos gobierno, vas a ser gobierno en el 2023. Es un tema en la Argentina cómo se hace un acuerdo político. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que es solo política, porque después tenés que tener contenido y gestión. Y capacidad de implementarlo. Claro. Bueno, yo llamo implementación a la política y le digo al economista, vos no tenés que tener solo contenido y gestión, porque tenés que tener capacidad de implementación. La capacidad de implementación yo lo llamo al acuerdo político. Y el acuerdo político no es estar mendigando o intercambiando a ver hasta dos horas antes, hasta la 12 menos 5 en el Congreso, a ver si va a estar, si no va a estar, si metés un tipo adentro, si el diputrucho, si levantá la mano, si coimeás alguno. La Argentina... Eso puede ser cuando estás estabilizado, cuando vos tenés que de raíz hacer todo un conjunto de cuestiones de cambio organizacional, hoy está desordenada la organización económica de Argentina. Te puse una pregunta. Hoy, ¿eh? Sí. Hoy hablé con un funcionario, no importa quién, pero de los que habla con Alberto Fernández. Sí. Te voy a plantear el tema de la inflación, que para mí es una obsesión. Me dijo, exagerás. ¿Viste que no pasó nada? ¿Con qué? Con que yo digo, ¿volamos por el aire de vuelta? Otra vez estamos acumulando... ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque no tenés que decir volamos por el aire. Porque volamos por el aire, volamos. Y esto no es volar. Esto es que te alcanza cada vez menos y que te dieron 30 de aumento y la inflación fue 50. Ahí te come, te come, te come. Bueno, volar en el sentido argentino de la palabra es un kilómetro. De volar por el aire de verdad. O sea, no hay riesgo de hiper. No, porque además otra cosa. Primero, nunca diga nunca, pero no, no, no le voy a escapar el bulto a eso. Argentina tuvo una crisis espantosa en el 2002. En 1989 fue una hiperinflación. En la hiperinflación se eligió presidente. Ganó una persona que nos daba dos mangos con 20. Y tuvo su propia hiperinflación y su propio plan Boney. Pero digamos, fue presidente. El propio Macri fue presidente con control del poder. Entonces, volar por el aire no es todo lo día. Es un eslogan argentino. Lo que Argentina tiene siempre es crisis. 50% por cuarto año consecutivo. Es una barbaridad. Pero no es volar por el aire. Entonces, cuando vos lo agarrás a alguien que te está esperando para que pises el palito y le decís... Y no, 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 no. Y te dice, viste que nos volamos por el aire. ¿Y qué quiere que volara por el aire? Estamos con 50% de inflación. Te come. Te come. Entonces... Yo digo, 50% de inflación por cuarto año consecutivo. Es una barbaridad. Claro. Yo tuve que ir a explicarle a alemanes que están en la Argentina que 50% no es hiper. Venían los gerentes acá y me decían... Y te pidan con cara de loco. Claro, me decían, decíle vos. Pero no, vos explícale que... No, pero decíle vos. Entonces, claro, cuando vos agarrás 70 años y en 70 años tuviste 11 de un dígito y el resto 80 promedio anual. De vuelta, de vuelta, porque... 70 años vos tuviste 11. 70 años. 7 con Menem y 4 el comienzo de Kirchner. Solo 11. 11 de un dígito. Entonces, vos te das cuenta que en este país lo anormal es un dígito. Lo normal es 80, 70. El promedio de los otros 59 años... Sí, y no quiero equivocarme, pero cuando me hicieron el promedio les pedí que me saquen el año que daba 5.000 porque tiraba todo para arriba. Entonces digo, excluíme el 5.000 y dividí por 69 en lugar de 70. A ver qué da de promedio. De 80. Entonces, te aclaro que hasta los 60 tenía inflaciones normales Argentina. Después del 70 y pico empezó a tener de 3 dígitos anuales. Inflación normal es 2, 3 por ciento. No, no, normales son de 2 dígitos bajos. Y ahora te voy a decir lo mismo. Vos desde el 2007 hasta el 2018 tuviste 25 anual. Ahora del 18 en adelante estamos en 40 y pico, 50. ¿Cómo ahora? Pero entonces me entendés que yo que no soy técnico, eso es para mí volamos. Bueno, claro, porque pensás a la alemana, no lo pensás a la argentina. Tal cual. Volamos, volamos. 50, hay vida. Salí a la calle, están los muchachos, andá al restaurante de la esquina. Yo venía, hay gente. ¿Entendés? Porque es esa cabeza anormal. Pero que no es volamos por... Lo único que hacés con el volamos por el aire es darle el pie al amigo tuyo a la rosada. Que te digo, viste, que sos un boludo. Sí, tal cual. Me dijo, te quejaste del que emitíamos, te quejaste que llenamos la falta. Y al final tenemos 50. Tal cual. Y bueno. Pero mira el dólar como un tacuero, ¿no? Pero eso hace tac, 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 tac. Esa es la gotera que cada vez se agranda más. Entonces tenés más pobre, más esto, más pobre. No estamos discutiendo con el gasto público. Vos no lo escuchás hablar del gasto público. Y vos no ves que hay 10 puntos más de gasto público que hace 15 años y hay más pobre. Entonces, vamos a suponer que el gasto público mejora. Voy a inventar, porque no creo en eso, pero que mejora. ¿Dónde carajo está? Porque si tenés más pobre. Si usted tiene más gatos, sí. ¿Dónde está? Porque tengo más pobre. Dígame dónde está. ¿Dónde fue? Es todo muy de sentido común. Pero esto, Carlos, ¿qué es? No quieren, no saben, no pueden. Todos juntos se aportan. Para mí en la historia argentina acumulativa hay de todo. Esta gestión. ¿Tienen idea? Esta gestión... A ver, ¿cómo nació? Nació que un sábado a la mañana, dijo Alberto, fue una jugada maestra, es un ajedrez. Alberto, de la noche a la mañana, dijo sí. Él quería ser armador de masa, quedó de candidato, vino de presidente. El ministro estaba en Colombia, vino y le dijeron, dedicate a la deuda, es joda. O sea, viste, vos tenés que volver al plebiscito, volver a la constitución. En la democracia, el tipo que hizo la transición de la democracia, ponía la piel de gallina recitando la constitución. ¿Y dónde está el preámbulo? ¿Dónde está el preámbulo? Que alguno te lo consiga antes de que me vaya y vamos a leerlo juntos. ¿Dónde está el preámbulo? ¿Dónde está el artículo 14? Entonces, hay una deuda ahí. Ahora, si esto fuera el mundo de los 80, yo no hablaría así. ¿Por qué? Porque toda Latinoamérica era un berenjenal, tres dígitos, default, yo no hablaría. Pero después pasaron 20 años y vos ves que los vecinos ya son diferentes. Esto es como, vos con los vecinos cuando te encontrás con lo de la secundaria, hay uno más o menos, uno más viejo, uno que está hecho un pibe, uno no sé qué, uno otro que hace 20 años no lo ve. Los vecinos de Latinoamérica, es lo mismo. Vos decís, no es uruguayo, vos mirá los chilenos. Entonces, claro, en vez de mirar la estabilidad chilena, miramos que después de 25 años, donde 20 gobernó la izquierda, piden la escuela pública, los pibes y hacen quilombo. ¡Tienen razón! ¿Pero qué estamos comparando? Que tengan razón en la escuela pública, no significa que por eso se cagaron en la estabilidad. Y lo hizo la izquierda. La burocracia, esto que decías al Congreso, que se sostiene... Vos fíjate el presidente, vamos a ver en qué termina lo de Perú. Pero vino el tipo y el del Banco Central llevaba 15 años. 15 años pasó por todos los presidentes que están en cana y un suicidado. Y está ahí. O sea, ¿quién le va a ir a enseñar algo a este tipo que lleva 15 años en el Banco Central? Ni que hablar de los sajones. Llegó Ronald Reagan y dejó al demócrata que estaba. Llegó el demócrata y dejó al republicano. Bueno, esas cosas, técnicamente hablando, uno no le puede hacer asco. Y además, son países donde desde la izquierda moderada, la derecha moderada, hay pocos grados de diferencia. Yo no puedo ir a discutir con el gobernador de la provincia de Buenos Aires política económica. Es decir, sí puedo. Pero ahí sí, estamos a dos millones de kilómetros de distancia. Te tengo que hacer una pequeñita pausa para que sigamos charlando. Como yo sé de tu respeto por la institución presidencial, vos jamás hablas mal de un presidente porque tenés como norma esta situación. Tampoco te voy a hacer una pregunta que orade la cuestión personal del ministro de Economía. Habrás escuchado que te dicen, es lo mejorcito que tiene el gobierno. ¿Es lo mejorcito que tiene el gobierno, Guzmán? Puede ser, digamos. Hay veces que vos decís, anda bien el 4, ¿eh? Y vos decís, ¿y qué crees que haga el 4? O el 3. O sea, el 4 y el 3 a ese nivel. Y lo digo respetuosamente. No nos ganan un partido. Por ahí el 4 le pega de pedo de la mitad de la cancha y entra. Pero no, vos tenés que ver si el 1, el 2, el 5, el 9, el 10. ¿Tenés esos 4 o 5 jugadores? Porque además otra cosa. ¿Vos te crees que es trabajo de una persona? No, claro. Vos en un gobierno tenés los hombres del presidente. Y el presidente tiene X cantidad de hombres. Con una autoestima. Donde manda él. El presidente manda él. ¿Y a quién tiene? A los mejores. A los mejores. Y les da tareas propias. Donde el 9 resuelve en el área. Resuelve en el área. Vos tenés que el 9 en el área la para de pecho. Dice, director técnico, ¿a dónde le pego? A la izquierda, nene. No, el tipo dice, resolví. ¿Y cómo la puso ahí? Resolví. Entonces, esos tipos. Vos tenés que tener el vestuario. Acá sabés qué inventar. A mí me pasó. Dice, no, no. Hay muchas estrellas y todas tienen ego. Yo el vestuario lo quiero tener lleno de estrellas. ¿Qué querés tener tronco en el vestuario? ¿Y quién manda? El técnico manda. Y esta es la estrella número 4. Se retira. Y tenés estrellas. Tenés para elegir. Tenés jugadores para elegir. Eso es lo que hay que entender. Esa es la autoestima. Es decir, yo... Es divertido que yo hable de fútbol. Pero bueno, arma... Pero pescaste algo de... Súper, de tanto entrevistarte aprendí. Y no te pregunté, Racing, todavía. El técnico del presidente. ¿Está claro? Siempre, siempre. Me armás... Porque tiene la voluntad popular, además. Porque es el tipo que puso la trucha, hizo la campaña. Y al final la gente dijo, es este. Y bueno, ahí es el presidente. Lo que pasa es que Argentina está en un proceso joven, qué sé yo, cómo llamarlo, donde tiene que encontrar esas personas. Este es un país donde tenía seis tipos al mismo tiempo para agarrar la presidencia. Dicen los libros. Para, hago la pausa. Perdoname un segundo. Yo he leído, que no me puedo acordar, pero he leído dos gabinetes de dos presidentes en la Argentina que en el gabinete tuvieron tres ministros que fueron presidentes después. Mirá qué vestuario. Voy a hacer una pausita. Y armamos quién es el 9, quién es el 10 y todo eso. ¿Aguentás un segundo? Sí, claro. Pequeña pausa. Tútbol, Cosa Bederes, con el señor Carlos Melconian. Tenemos director técnico que es el presidente de acción. ¿Quién es el 9 y el 10 de Alberto Fernández? No lo sé. Como 9 y como 10, no. Pues jugadores de él son los que se vieron, digamos. El jefe de gabinete es de él. El ministro de industria es de él. Digo cuando dividen entre albertista y lo que le quieren mover. No sé, creo, ¿no? Te digo la verdad, honestamente. No le doy mucha bola. Porque profesionalmente, que es donde uno más se afila para estar. Hoy. Hoy porque estoy en la función 100% privada. No pregunta nadie eso. ¿Y qué te preguntan? Los empresarios, los inversores, ¿qué te preguntan? Yo creo que la mayor preocupación que hay hoy empresarialmente en la Argentina, al margen de todo lo que hemos discutido de macroeconomía, al margen de que objetivamente la pandemia es un bolonqui grande, aún en el mundo con vacuna, es que este es un populismo anormal. O sea. Y, o sea, que los populismos normales terminan tarde o temprano en algo estable. Y en los populismos normales, el empresariado compra un activo devaluado. Porque piensa que va a mejorar. Y porque dice, ¿cómo pueden? Hoy las cosas en la Argentina valen un sexto en dólares de lo que valía en 2017. ¿Un sexto? Un sexto. Agarra la bolsa, agarra cualquier cuenta. Un sexto en dólares. Un sexto. Podemos grabarlo y repetirlo 200 veces. Que agarren la bolsa de valores de Argentina en dólares y haces la cuenta. Entonces vos decís... ¿Compro? Y debiera haber dicho que un sexto en dólares no te podés equivocar. Y no compran. Porque es un populismo anormal. Anormal. Porque no hay visión de estabilización. Los bonos rinden... Vos tenés que pensar lo siguiente. Mira. Vos hiciste un acuerdo de la deuda. Lo cerraste a mil puntos básicos. Los primeros dos años no pagás nada. O sea, no hay default. No hay... Y vale 1.500 puntos básicos. O sea, el que lo agarró lo vendió. Entonces vos decís... Che, pasa algo acá. No te creen nada. Claro. Es un populismo anormal. Al margen de que... La inflación no es 500, es 50. El tipo de cambio no es 400, diría el amigo. 180, qué sé yo. Y 100. La tasa de interés no es 500. Entonces, ¿qué tiene el populismo anormal? El populismo anormal tiene la sospecha que se va al carajo. En términos de su rumbo. Su rumbo. Entonces, tiene que quebrar ese fantasma de que es un populismo normal. Ahora... ¿En qué deriva el populismo normal? Terminan un plan un día. Terminan que perdés el gobierno. Y decís, pero ¿sabes qué pasa? Déjame que te pregunte algo. ¿Vos me decís que es un sexto en dólares? Sí. ¿Puede llegar a ser un octavo? Y no sé. Espero. Ese es populismo anormal. Entonces el tipo espera. Claro, entonces el tipo dice, qué sé yo. Yo te digo, no me he prendido a que se rajan todo. Es una conversación que con los pibes no me gusta abrir. Está complicado hablar con los jóvenes ese tema. Y me revuelve las tripas a los que se quieren ir. Pero los entiendo. Los entiendo. Porque la pelea hay que darla acá. Los entiendo, los entiendo. Yo soy, con la vida de cada persona, ultra recontra machazo liberal. ¿Entendés? Con la vida de las personas. Entonces, pero no quiero tocarlo el tema, porque lo veo con la cabeza al piberío. Pero yo, digamos, no comulgo la idea de 25.000 tipos que se rajaron. No comulgo y no estoy defendiendo a este gobierno. No comulgo. Ahora, la pregunta de un populismo anormal está abierta. Entonces, urge, urge que Berretalandia encuentre un piso. Urge que el fuego sagrado de la sociedad diga, va, pará, pará, pará. Mayoría en el Congreso. ¿Para qué crees la mayoría en el Congreso? ¿Para qué crees la mayoría en el Congreso? ¿Para qué crees la mayoría en el Congreso? No quiero que tengas la mayoría en el Congreso. ¿Sos anti? ¿Sos grieta? No, no quiero, no quiero, porque te tengo miedo con la mayoría en el Congreso. Sos raro vos. Te tengo miedo con la mayoría. Así de simple. Ese es el voto. No estoy haciendo propaganda anti. Me opongo terminantemente a lo anti. Porque en el corte acabo de decirte, no sé tampoco cuánto hay mucho enfrente. Entonces, no soy anti, no soy anti. Pero es, te quiero tener cortito. Y tenés dos años más para recuperarte. Y te vuelvo a votar. Porque en el 2009 te castigué. Y en el 2011 te voté. Y en el 2013 te castigué. Y ya en el 2015 no te voté. Entonces, ese derecho hay que ejercerlo. El piso a Berretalandia, ¿qué es? No acostumbrar, es una cagada, sí. No quiero acostumbrarme. La cagada está mal. Claro, si es una cagada, no quiero acostumbrarme a una cagada. Demando algo más. No quiero. Es una cagada. No quiero acostumbrarme a la cagada. ¿Lo puteaste mucho a Macri? No, putear nunca porque acabas de decir hace un rato que yo a los presidentes lo respeto. Macri, para mí fue Mauricio hasta el 10 de diciembre del 2015. Y el 11 de diciembre fue presidente y pedía permiso para entrar. ¿Y hoy volvió a ser Mauricio? Porque yo a todos estos muñecos los veía por televisión. A mí son el presidente de mi país. ¿Pero volvió a ser Mauricio? Sí, por supuesto, sí, ya terminó. Es el presidente Macri, el presidente de la Rúa, la presidente Cristina Fernández, como fue, ahora vicepresidente. Esas cosas pintan de cuerpo entero. Vos podés putear, ser chavacano, no sé qué, pero el respeto y la educación es el respeto. Entonces, piso a Berretalandia, límite institucional y populismo normal. Populismo normal es que decíle a todos que no coqueteás. Siempre es pátina con Nicaragua, pátina con Venezuela, pátina, ¿para qué? ¿No ves que vos tenés que construir credibilidad? Y en un taquito que metés con el grupo Puebla, retrocede 20 casilleros. ¿Por qué? Porque se asusta a la gente. Tiene cagazo de ir a esos países. Y no quiere, no quieren ni los planeros a ir a esos países. Lo que va a decir el candidato a diputado nacional del Frente de la República, no quiero... Pero no es decirlo, porque ellos están en el gobierno, no son comentaristas. Yo soy comentarista, vos sos comentarista, pero ellos no. Y cuando yo pasé allá o algún día pasás allá, dejá de ser comentarista. Dijiste el pasar, no es que vuelan a tomar el dólar 190, pongámosle 180 y qué sé yo qué, pero el dólar que nadie puede comprar 100 mangos. Esa brecha... Ahí hay un problema. Es una brecha difícil de bajar en estas circunstancias. Vamos a convivir con esa brecha, lo que es un problema. O sea, el gobierno tiene un problema con la brecha. Y tiene un problema con rociar la elección de pesos. Porque tiene muy alta inflación y porque cuando la brecha se agranda, el exportador no liquida. Entonces, vamos por el camino de acantilado a la elección. No vamos ni siquiera por la banquina de Ripio. Vamos por el camino de acantilado. El camino de acantilado, vos manejaste el camino de acantilado. El lindo, a mí me encanta manejar. Y me encanta... Cuando hacés muchos kilómetros por el camino de acantilado, decís, ¿cuándo llegamos? Te cansás, ¿eh? Sí, claro. Sí. Entonces, ese es un problema. Y yo la otra vez cuando dije 195 pesos a fin de año, después salí y me dijo uno, te quedate corto. Digo, ¿por qué? Me dijiste 168 que estaba y le pones el 3 mensual da 200. Es acompañar a la inflación. Porque con la inflación le perdés la ruta, la nominalidad. 200 a fin de año es como 170 ahora en la inflada. Entiendo perfecto. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí voy a un modelo de vuela por el aire. Si este gobierno no tuviera inflación, que le ayude a licuar las LELIC, que le ayude a licuar el gas. Se lo voy a decir yo al ministro, porque él no lo puede decir porque lo van a cagar a pedo. Merced a la inflación se le licuó el gasto público. Él sigue hablando en todos los medios diciendo que el gasto público hay que subirlo, porque en las recesiones y en la pandemia, entonces, sube 35 el gato y 50 la inflación. Lo licúa, se lo digo yo al ministro. Entonces, licúa con la inflación, el ángel de la inflación. La sagrada inflación le ayuda a licuar su deuda en peso, porque si no volaríamos por el aire ahí, con la deuda en peso. Entonces, este es un programa que requiere inflación. Si este programa, digo, che, vení, vamos al decimoquinto subsuelo, vamos a hacer un programa que la inflación el año que viene dé cero. Vos me decís, te volviste loco. ¿Por qué? ¿Y quién licúa el gasto, la deuda? ¿Qué hace con cero? ¿Cuánto da la recaudación con la inflación cero? Entonces, la inflación, no para el que mira el poder adquisitivo del salario y el voto, ahí es el demonio la inflación. Pero la inflación, para el gasto público y la deuda, es un ángel. ¿Por qué? Porque le da una mano bárbaro. ¿Entendés? Me gustó verte. Vení más seguido. Vengo, no tengo problema. A mí también, ¿sabés qué? Lo sé. Y no hablamos de Racing. Bueno, no hablamos de Racing, nada. Y Racing, joda, joda, llegamos a dos finales. Después nos falta el punch final. Pero ahí estamos, qué sé yo. Un gusto estar acá con tu equipo. Un placer verte. Gracias igualmente. Pequeña pausa. Gracias.